En estos momentos nos encontramos con uno del sector de Santa Clara, con unos comunitarios donde ellos nos alegan que ellos se refugiaron en esta casita que ellos le llaman casa albergue pero no es una casa albergue común y normal que nosotros siempre nos refugiamos como en la ciudad es una casita tradicional que ellos lo hacen para refugiarse ahí durante el huracán no solamente este huracán, aquí ha pasado varios huracanes como huracán Félix entonces ellos desde tradicionalmente año tras año vienen haciendo estas casitas Yo soy de aquí de esta comunidad y con este huracán que pasó, bueno nosotros teníamos que defenderlos de cualquier manera, entonces yo le dije a mi marido que hiciera esa casita así para refugiarme en esa casita con este huracán que pasó, entonces ahora yo me siento pues alegre y orgullosa porque esa casita me defendió ¿Te salvó la vida? Me salvó mi vida de todo ¿Cuántas personas se refugiaron ahí? Eran dos familias, yo y ella ¿Diez personas? Diez personas, eran por todos Diez personas y los refugiamos ahí en esa casita y ahí pasamos este huracán que pasó Ahora nosotros estamos pidiendo ayuda pero no lo hacen caso Nadie ha venido aquí a apoyar Nadie viene La gente que trabajaron no tiene nada, no hay nada para comer, entonces aquí va a venir un sufrimiento grande Vamos a sufrir los niños, hay tantos niños que hay aquí en esta comunidad que van a sufrir por hambre Y pueden morir por hambre porque no les ayuda el gobierno, nada en nada Bueno, ahí escuchábamos a doña Gladys, dueña de este refugio donde ellos se albergaron al menos 10 personas O sea, dos familias que estuvieron 10 personas, donde podemos observar es pequeño pero alcanza todo Estamos aquí en la comunidad de Santa Clara, donde aquí están clamando la población, los comunitarios Porque en estos momentos ya se siente la crisis de hambre que se está dando en este lugar Además de que los pozos están contaminados y además de que ellos no cuentan con agua potable Y es bastante difícil porque es una zona bastante remota en este caso Aquí nadie puede decir que todo está bien Estos indígenas están pasando situaciones que nadie los ayuda Aún yo creo que por lo menos el gobierno regional municipal, las autoridades competentes Tal vez manejan de este caso, de esta situación, sin embargo, según los comunitarios están haciendo caso omiso Será la pregunta del millón, por la lejanía, porque la zona es remota o por qué Pero hasta este momento no ha entrado ningún tipo de ayuda a esta zona por parte de las autoridades del gobierno regional, municipal y central